Hola, hola, bienvenidos a AIDR Hola, somos Almería, este es nuestro primer video Yo soy Alicia, me presento, yo soy Alicia, encantada, y yo Chiswán Y hoy vamos a hacer cookies, cookies de brownies Fusión de cookies y cosas Están muy buenos Pues vamos a decirles que tienen serie de ingredientes y como se hace así lo podéis hacer todos vosotros en casa Y espero que os guste el primer video Se van a estar muy buenas las galletas Vamos a empezar Necesitamos mantequilla normal Esto es cocoa powder Huevos, dos huevos vamos a necesitar Luego harina de trigo normal Levadura Sal fina Y chocolate Eso es todo lo que necesitamos Me he olvidado decir que vamos a hacer un challenge Que básicamente alguien va a ser sordo Bueno, una de nosotras va a ser sorda Otra va a ser ciego Y otra muda Y a mi me ha tocado ser ciego O sea, ciego Es el sordo Es el que más quería Es el que yo quería Vale, ahora soy muy feliz Vamos a ver Entonces ahora vamos a hacer para que lo hacemos ahora Vale, venga, para ciego Para ciego Tan 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 Muy telemundo, muy telemundo No sé Y soy Y soy Entonces yo que soy Tú eres la muda Max de Alicia Y no escucho nada Nada, nada, nada Esto le va a gustar a Leti No tengo una cosita en un momento Esto es Chanel, ¿no? Sí, es Chanel Son es Chanel Y, eh, eh, eh Y, eh, eh Y, eh Y, eh, eh Y, eh Y, eh Y, eh Vale, vamos a ver ¿Quién es? Y ahora es mi música No voy a poder Nada Vale, escucha la de Fearless A ver I'm Fearless Vale, aquí tenemos a Giswan Que está ciega Yo luego no voy a poder hablar Y Leticia está Leticia Oh, se está escuchando música ¡No escucho! Ten en cuenta que estoy sorda, ¿vale? Y no veo nada O sea, no escucho nada Espérate Estamos en proceso ¡Alicio! ¡Ves! Se está, se está, se está despegando Te lo estoy diciendo por eso ¡Alicio! ¡Que se te está despegando! Vale Me voy a confiar en vosotras, ¿eh? Vamos a estar tres horas haciendo esta mierda Es que lo voy a ver, pero bueno Ah, sí, yo hago TikTok Vale Empieza a grabar, coño Vale, empezamos ya Música Música A ver, a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que cortar la mantequilla ¿Es total? El bor El bor O el bor Leticia ¿Qué? Yo me voy ¿Cuántas hay que recortar? No sé 20 gramos 20 gramos 20 gramos Ahora hay que derretirlo Vale ¿Por cuánto tiempo? ¿Te has metido la mantequilla de esto, tío? Ajá Ok ¿Cuánto? Un minuto Un minuto y medio Un minuto Un minuto Sí Sí Vale, ya hemos derretido el chocolate y la mantequilla Vamos a remover Vale Tienes un pelo en la boca ¡Yo! Vale, ya está ¡Ay, qué bien huele! Ella, vale, remueve ¡Remueve! ¡Está removiendo! Ahora hay que echar harina Ahora hay que echar harina Vale ¿Y usted tiene la harina? Ajá 50 gramos de harina ¿Y esto lo abrimos? ¿Qué? Yo lo abro ¿Dos? Ya está abierto ¿Diez? ¿Y quince? ¡Quince cucharadas! ¡Quince ramos, flipona! ¿Dónde? ¿Dónde lo ha hecho? ¡He pasado! ¡Yo sí! Hay que echarlo Baking powder Salt Solo bicicleta ¿Cuánto? Media cucharada Vale, ¿la cuchara? ¡Coge! ¡Yo! ¡Yo lo hago! Siento todo bien de corazón Ahí ya Baking soda No ¿Meter aquí? ¿Cómo lo había visto? La misma cantidad Creo que baking soda necesitamos más Hemos echado muy poco Dos huevos ¡Oh, no! Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Va, siguiente Aquí, ¿no? ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Batir! ¡Ahí! ¡Se bate! ¡Ah! Vale, ya hay que verquilar ¿Está saliendo bien? Ajá, ajá Parece diarrea Como la tuya Como la tuya ¿Se puede comer? Ajá ¡Mmm! 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 ¡No sé coger a un perro! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Este es Cuchi! ¿No? ¡Cuchi! ¡Mmm! ¡Ahh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡I can't! ¿Ya está? ¿Hemos terminado? ¡Sí! ¡No! ¡Hay que hacer las galletas! ¡Ya! Pero ahora hay que meterlo en la nevera para que esté mejor! ¡Ah! ¡Vale! ¡Está! ¡Vale! ¡Quiero ver el vídeo! ¡Lo hace mucho increíble! ¡Es muy gracioso! ¡Le estoy todo el rato gritando! ¡Tú el rato gritando! ¡Oh! ¿Y el rato también? ¡Oh! ¿Te gusta escucharte hipopea y no escucharte a nosotras? ¡Sí! ¡Wow! ¡Cuántas cámaras! ¡Wow! ¡Liberazo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos Caenquería! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hemos sacado los... ¿Estos? ¡La masa! ...del frigorífico y vamos a dejar de hacer el challenge porque si no, realmente suelo dejarlo dentro del horno y ya está! Sí. Esto huele súper bien. Ya, ya. ¿Como de grande? ¿Así? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, esperemos que os salga a buscar una cosa pequeña. Sí, ¿por qué? Ya os iremos diciendo si queda rico. Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí, hay potencia. Ya ves cuando sale caca. 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 ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡No, no! ¿Como esto, no? Al final, sí. Se ha quedado como una tarta gigante de cookies. Sí. Perfecto. Y ahora voy a tomar. ¡Cuidado, Leticia! Hemos ya hecho un taste test. ¡Qué verdad! ¿Cocinamos algo? ¡Mira qué me da pinta! ¡Cárdena! ¡Quítate! ¡No, no, 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 no! No sé qué, no sé qué... ¡Ah! ¡Esto, tío! ¿Morina? ¡Hola! Estamos cenando ahora. Se me había olvidado seguir jugando. ¡Hola! Mira, aquí tenemos sushi. Tofu de Leticia. Tofu. Y mandarinas de alicia. De plátano y peanut butter. Sí. Que le han salido muy bien. ¿Estamos viendo esta peli? Que se llama... Conocéis el chocolate. Está de Brad Pitt. En igual. Lo que ends el chocolate. Claro lo que. Aapa esta peli? ¿Por qué hiciste tú. Mi boca. ¿La peli? T eerste. Rá? ¿Que usted quiere lo que él se acabó? ¿Se olvidó? How can it be true, you love